En esta vida no se pudo despertarte En las mañanas con besos en tu cara Recorrer contigo el mundo En esta vida no hubo tiempo Tal vez fue la mala suerte De cruzarme en tu camino En un mal momento Pero ya no llores Y por favor Quite esa carita Si en esta no se pudo En otra vida Regálame una cita En esta no se pudo Corazón Aunque hicimos lo posible Aunque era irresistible No logramos la misión No hubo manera corazón De tomarte la mano De escucharte un te amo De que hubiera relación Yo prometo Que en otra vida Voy a estar hasta delante De la fila Para que me veas primero Para que la historia cambie Y me digas Te quiero Que en esta no se pudo En esta vida no se pudo despertarte En las mañanas Con besos en tu cara Recorrer contigo el mundo En esta no se pudo despertarte En esta vida no hubo tiempo Tal vez fue la mala suerte De cruzarme en tu camino En un mal momento Pero ya no llores Y por favor Quite esa carita Si en esta no se pudo En la otra vida Regálame una cita En esta no se pudo Corazón Corazón